Se aproximan enemigos, defiende el objetivo A. Llegaremos a casa. Observen la barrera. Sigue en la... ¡Cadu! ¡La barrera está en su barrera! ¡Puede su vida! ¡Comen esto! ¡Comen la barrera! ¡Como han faltado! ¡Arca! ¡Arca! ¡La barrera está a punto de caer! ¡Arca! ¡Arca! ¡Una barrera! ¡Aguien! ¡Ah! ¡Aguien! ¡No se ha ido! ¡No se ha ido! ¡Cae el bravo! 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 Están comenzando a fastidiarme. ¡Wow! ¿Escuchas de eso? Objetivo perdido. Nuevo punto de defensa. Objetivo 3. ¡Oflíguenlos a salir de ahí! El aeropotenciamiento está casi listo. ¡Gale, toma full! ¡Guadir, un puerto! ¡Guadir, un puerto! ¡Están listos! ¡Estoy en un ancha! ¡Buena, muérete! ¡Esto es arduo! ¡Defienta en el objetivo! ¡No se preocupen, amigos! ¡Vengan aquí! ¡Gracias! ¡Mi habilidad máxima está recargándose! ¡Ese tío! ¡El nanopotenciamiento se está cargando! ¡Oh, oh! ¡Reúnanse en esta ubicación! ¡Agrúpense aquí! ¡Mi habilidad máxima está recargándose en esta ubicación! ¡Vamos a petar! ¡Obríguenlos a salir de ahí! ¡No! ¡D founders está recargando la granulación! ¡Ethián Shock! ¡Agrúpense en esta ubicación! ¡Agrúpense en esta ubicación! ¡No me esta! ¡No! ¡Y y y y ¡Que rayas! ¡Qué ¡Es esa melodía! ¡Ay ли! Oblíguenos a salir de ahí. ¡Auxilio! ¡Suscríbete al canal! 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 La jugada de la partida La jugada de la partida